Bueno, vamos a ver los estilos de borde que pueden tener los objetos en CSS y aquí hemos creado una página que tiene lo mismo con 8 clases para ponerle distintos bordes aquí tenemos CSS, es muy simple, el único cambio es general para todos los párrafos el ancho de 250, el ancho del borde 3 y los distintos estilos de borde sólido, normal, dotted, que es punteado, dashi, alineado, doble, que salen dos bordes groove, que es este, ridge, que es este, inset, para adentro y outset, para afuera vale, ya os digo, es muy fácil de poner, porque puedo crear otro estilo que sea, nine y en cuanto despliego esto, digo, ah, me voy a poner border style ala, ya me dice, ah, hidden, dotted, outset, ridge, ridge está puesto por ahí y está puesto esto, vale, lo bueno que tiene Dreamweaver, bueno, hay otros editores también que te sacan todas las opciones que tiene y no tienes que, no tienes que pensar, vale pues nada, otra cosita CSS